Hola, mi nombre es Ebas Andrín García Charris, soy historiadora de la Universidad del Atlántico, estudiante de cuarto semestre de la maestra en Historia de esta misma institución, investigadora del Grupo de Investigaciones Históricas en Educación. En la convocatoria Jóvenes Investigadores 2017 Innovadores por la Paz, quedé en el lugar número 21 a nivel nacional de 1.045 jóvenes que se presentaron. El objetivo de mi propuesta es dar cuenta de la organización y digitalización del archivo de derechos humanos de las víctimas de la Universidad del Atlántico. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con un escáner que nos facilitará el laboratorio de historia de esta misma institución. Organizaremos inicialmente todo el acervo documental del archivo de derechos humanos de las víctimas de la Universidad del Atlántico. Luego con ese escáner pasaremos a la digitalización de estos archivos con un objetivo claro, que es montar un archivo virtual de toda esta información.